Hola señores, Chey Álvarez! ¿Cómo está usted? ¿Mastrazo? ¿Se vio todo aquí? Me encanta verte, bro, me encanta verte. ¿Cómo te has sentido? Super, super, tú sabes, contento, agradecido. En el sentido de que cada vez que saca algo, lo conecta. Con ellos, todos los días, haciendo música, pues, estoy en ese maquineo con lo de Cuba. Y estoy bien al día con lo que está pasando en Cuba. Parece que tú constantemente sigues rompiendo, porque la gente se mantiene fresca. Yo no cojo mucho sol. En verdad, en verdad no cojo mucho sol y sigo los pasos del dematólogo. Yo no sé cuáles son, pero... Hermano, y te veo que la carrera sigue por ir para arriba, por ir para allá. Siempre trabajando, tú sabes que yo soy un artista que siempre estoy bien pendiente a mi fanbase. Sí, 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 sí. Hacé lo que le guste. Esta entrevista a todo el público cubano que sepa dónde seguir encontrándote, lo nuevo que trae siempre va a ser tu plataforma, hermano. Esa es así. Me puedes seguir en yayalvalesoficial y yayalvalesmusic.com. Oye, ¿quieres una camisita de esa? Mmm. Coño. Oye, lástima. Papi, estamos aquí en la oficina de los Latin Grammys en Miami. Super contento de reconectarme con mi gente de los Latin Grammys, que llevaba un par de años que no abrieron la oficina y abrieron. Y estamos haciendo aquí contenido exclusivo para mi gente de Latin Grammys, que los respeto y los quiero mucho. Cash Flow, baby. Estamos en la avenida. Let's go. Vamos a hablar de todo un poco. Así que sin más caber, aquí tengo a J.A. El palo. Tiempo cuando había... Porque todos los días me pasa por la mente que, ¿entiendes? Echar para adelante, mantener a mi familia. Papi, ¿cómo tú lo haces ahí? No, no, no. Bendiciones, papito. Un abrazo, pa. Con nosotros, ¿quién está? Amigos y amigos, el rey del sistema, J.A. Alvaré. Y me le acerqué, al oído le dije, le pedí un trago, al oído le dije. Cuando va sin nombre, déjame camuflar ya para que nadie sepa. Ella llegaba a una hociadora, como dice. Eso, eso, una hociadora. Vendía comida, cerveza. El segundo me dice, J.A. Sí, era un dominio. Y lo tomamos por hacer. Y Aleph Rose. Tiene 35 años y parece de 60. ¿Cómo son problemas? ¿Qué tiene? Yo no tengo 35, yo tengo 40. ¡Ahí está hoy! J.A. Le metió presión al destino, J.A. Se intimidó el destino con J.A. Y yo pensaba que... Baby, nos vemos con J.A. Caínsele a mi gong por un serio, J.A. Baby, yo te aseguraré. Llevarte con tu nivel. Las que son del año. Me pido en el baño. Estamos viral por todas las redes. Ya estamos aquí que nadie tiene. Tenemos marihuana con los chos de palma. Al fin barroca de calcino con la cama. Con Luis Obillo que te andaba con la fama. Soy tu presidente, tu es mi primera cama. Hey. 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 Hey, de la familia. Y... Siempre hay alguien que cura la herida Que te despierta de la pesadilla La mala noche se convierte en día Que diga, que diga, que hacía en la vida Yo estoy de vuelta en toda una herida Aunque parezca que no hay salida